Hola, soy Óscar, entrenador de FitFuFitness y hoy vamos a realizar un entrenamiento de Bicindoor. ¿Preparados? ¡Empezamos! Venga, posición de manos número 1, seguimos en posición 1, codos flexionados, honglos relajados y empezamos el calentamiento. Ritmo de piernas. Vamos cogiendo poco a poco ritmo de pedaleo, no cargáis mucha resistencia e iremos incrementando poco a poco estas pulsaciones. Venga, este ritmo de piernas. Apretamos un poco y seguimos rodando, controlando esta resistencia, a pensar que estamos en la temperatura, nos estamos calentando. La Xavierschaftนicalzeit. Venga,에서 Venga, Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, 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 estos codos relajados, manteniendo ritmo y apretamos un poco más, leve, poco a poco van subiendo estas pulsaciones. Estamos a punto de terminar la primera parte del calentamiento. Venga, este es el ritmo de piernas, mantenemos la resistencia y cambiamos posición de manos número 2, cogemos ritmo de piernas y seguimos con un llano, incrementando poco a poco la resistencia. Ritmo. Venga, piernas. Segunda parte del calentamiento. Venga, venga, aguantando. Marca bien este ritmo. Apretamos un poco y seguimos. Bajamos un poco esta resistencia y seguimos. Dejamos que las piernas vayan fluyendo. Venga, tranquilos. Vamos bajando un poco estas pulsaciones. Venga, bien. En breve apretaremos un poco. Apretamos y ritmo de piernas. Venga, siempre controlado. Aguantando. Codos flexionados, hombros relajados y el ritmo de pedaleo siempre controlado. Venga, aguanta ahí. Bajamos un poco esta resistencia. Y seguimos, dejamos que las piernas vayan recuperando un poco. Venga, venga. Aguantamos posición. Aprovechamos para beber agua y empezaremos. Venga, seguimos. Ritmo de piernas. Preparados. Cargamos resistencia. Y empezamos. Subida sentados, no os paséis. Primera subida muy ligera. Ritmo. Apretamos y saltos en montaña arriba. Abajo. Acordaros, posición tres. Abajo. Ritmo. Abajo. Venga, vamos. Seguimos. Abajo. Posición dos y sentados. Seguimos esta subida sentados. Y enlazaremos el segundo bloque de saltos en montaña. Y arriba. Abajo. Vamos. Abajo. 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 Repetimos. Abajo. Dale. Seguimos. Vamos. Abajo. Casi estamos. Vamos. Posición dos. Sentados. Bajamos un poco esta resistencia. Y seguimos subiendo. Si necesitas beber agua, tú tranquilo. Bebe agua. Recupera un poco. Y seguimos. Venga, mantenemos el ritmo. Poco a poco iremos incrementando esta resistencia. Aprendemos. Paso. A continuación. A continuación, empezaremos con el primer bloque de saltos en montaña. Igual que ahora. Vamos bien, ¿sí? Apretamos un poco más. Y arriba. Mantenemos. Abajo. Vamos. Abajo. Posición dos y sentados. No tocamos resistencia y seguimos subiendo. Venga, venga. Se acerca. Segundo bloque. Venga, estas piernas. Preparados. Y arriba. Bajamos. Vamos. Abajo. Vamos. Abajo. Vamos. Abajo. Posición 2. Sentados y seguimos subiendo. Venga, seguimos estas subidas sentados, manteniendo resistencia, sufriendo un poco. Nos queda un bloque más de saltos. Venga, venga, aguantando. Preparados. Vamos. Abajo. Bajo. Dale. Vamos. Abajo. Bien. Posición 2. Sentados. Podemos bajar un poco esta resistencia y podemos aprovechar para beber agua. Recuperamos. Bajamos un poco estas pulsaciones y seguimos esta subida. Venga, no te aceleres. A continuación, subidas sentados y subida de pie. Subida de pie de posición 2. A posición 3. Ritmo de subida. Venga, piernas. Cargamos un poco de resistencia. Un poco más. Y arriba. Venga, piernas. Nos ayudamos de todo el cuerpo. A un lado y a otro. Los brazos nos acompañan. Venga, venga. Seguimos subiendo. Posición 2 y sentados. No tocamos resistencia. Subida sentados. ¿Vais bien? Sí. Seguiremos sufriendo un poco. Apretamos un poco, muy poco. Suave. Atamos esta fuerza. Venga. En breve, segunda subida de pie. Venga, venga. Piernas. Nos preparamos. Ya arriba. Venga, esta subida de pie. Mantenemos. Venga, venga. Arriba. Venga, venga. Aguantando. Posición 2. Sentados. Y bajamos un poco esta resistencia. Seguimos subiendo. Venga, subidas sentados. Y enlazaremos unos saltos en montaña. Apretamos. Apriétamos. Y arriba. Abajo. Vamos. Abajo. Aba, va, aba, vamos, aba, repetimos, aba, vamos. Aba, posición 2, y sentados, no tocamos resistencia, seguimos subiendo, ritmo, ritmo, ritmo. Venga, venga, estas piernas manteniendo. Nos queda un bloque, un bloque de saltos en montaña, seguimos. Venga, piernas, 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 piernas. Y arriba. Aba. Repetimos. Abajo. Vamos. Abajo. Venga, venga, bien. Vamos. Posición 2, sentados y bajamos un poco esta resistencia. Aprovechamos para beber agua, recuperamos un poco y nos preparamos subida sentados y subida de pie. Venga, hasta subida. Venga, ritmo. Venga, ritmo. Venga, ritmo. Venga, hasta subida. Seguimos. Acordaros. Vamos. Marcado en el ritmo y nos ayudamos de todo el cuerpo. Sentados. Venga, seguimos subiendo. Venga, hasta subida. Vamos. Vamos bien. Apretamos un poco más. Leve. Subida de pie. Y arriba. Venga, ritmo, ritmo, ritmo. Venga. Venga, venga. Seguimos la subida. Sentados, posición 2, sacamos resistencia y cogemos ritmo de piernas. Vamos. Ritmo de pedaleo controlado. Iremos incrementando poco a poco esta resistencia. Venga, ritmo. Piernas. Venga, este llano con resistencia nos preparamos que vamos a apretar un poco. Solo un poco. Ya tenéis las pulsaciones más bajas. Ya estáis recuperados. Y empezamos. Ahora empieza lo bueno. Apretamos y ritmo de piernas. Siempre controlado. Piernas, 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 piernas. Apretamos un poco más y seguimos. Vamos. Quitamos resistencia y seguimos suave. Venga. Vamos bajando estas pulsaciones. Venga. Ritmo de piernas. Vamos a por el segundo. Cargamos resistencia y ritmo de piernas. Venga. Vamos. Siempre. Ritmo controlado. Vamos manteniendo. Venga. 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 Casi tenemos este llano terminado. Casi. Sigue, sigue, sigue. Venga, 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 tú puedes. Reducimos el ritmo de pedaleo. Aprovechamos rápido para beber agua. Seguimos en posición de manos número dos. Cuando yo os diga llano de pie desde aquí, nos levantaremos aquí. ¿De acuerdo? Ritmo. Y arriba. Venga, manteniendo. No nos pasamos con la resistencia. Vamos manteniendo el ritmo y nos aguantamos. Venga, venga, aguanta la posición. Estas piernas. Estas piernas. Como van, queman, ¿no? Venga, venga, seguido. Sentados. Venga, recuperamos. Si necesitas sacar resistencia, saca un poco. Baja pulsaciones. Vamos a por el segundo. Venga, ritmo de piernas. Y arriba. Venga, venga. Venga, venga. Siempre el ritmo controlado. Venga, venga, aguantando. Venga, este ritmo. Vamos. Casi terminamos este llano. Vamos. Posición 2. Y sentados. Podemos sacar un poco de resistencia. Aprovecháis para beber agua, recuperar y bajar pulsaciones. Ritmo de piernas. Vamos. A continuación, un llano con resistencia. Mantenemos resistencia y poco a poco incrementamos. Venga, ritmo. Iremos incrementando poco a poco. En arribo de piernas. Venga, controlado. Y apretamos un poco. Suave. Venga, venga. Ritmo. Vamos a cargar un poquitín más. Y apretamos. Venga, estas piernas. Manteniendo. Seguimos en posición de manos número 2. Sacamos un poco de resistencia. Ritmo. Aceleramos. Vamos recuperando un poco. Venga, aguantando. Apretamos un poco y seguimos. Ritmo. Ritmo. Venga, venga. Piernas. Venga, venga. Seguimos. Venga, venga. Seguimos. En posición de manos número 2. Podéis bajar un poco esta resistencia. Os dejo recuperar. Y seguimos. Ritmo de piernas. Seguimos con un llano. Venga, iremos incrementando. A continuación, después de este llano, enlazamos unos saltos en llano. Posición de manos número 2. Cuando yo os diga, nos levantaremos aquí y nos sentaremos. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Apretamos un poco. Siempre a ritmo controlado. Venga, ritmo, ritmo, ritmo. Y arriba. Abajo. Vamos. Vamos. Sentados. Vamos. Abajo. Sentados. Posición 2. Seguimos. Misma resistencia. Y ritmo de piernas. Venga, nos queda otro bloque. Ritmo, ritmo. Venga, venga. Preparados. Ritmo de piernas. Cargamos un poco más de resistencia. No os paséis. Tres. 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 Y arriba. Abajo. Tres. 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 Vamos, 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 ritmo, dale, ¿cómo vas? Vamos, 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 dale, posición 2 y sentados, ¿vamos bien? Sí, venga, vamos recuperando y nos preparamos, a continuación, un llano de pie, posición 2, venga, ritmo, preparados, no toques resistencia. Y arriba, ritmo, ritmo. Enlazaremos este llano de pie con unos saltos en llano. Sentados y saltos, va, abajo. Va, va, vamos, dale, dale, venga, sigue tú solo. Posición 2 y sentados, reducimos el ritmo de pedaleo, aprovechamos para beber agua y cargamos resistencia. Empezamos, subida sentados. Venga, ritmo. Venga, hasta subida sentados. Venga, seguimos. Subida sentados y subida de pie. A continuación, apretamos un poco más. Empezamos a notar estas piernas. Apretamos un poco más. Y arriba. Ritmo, ritmo, ritmo. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, ven a estas piernas. Al terminar esta subida, nos sentaremos, apretaremos un poco y seguiremos con la siguiente subida de pie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo. Sentados, apretamos un poco y arriba. Venga, esta subida. No te rindas, sigue subiendo. Si no puedes, saca un poco de resistencia y sigue subiendo de pie. Venga, venga, seguimos. Venga, estas piernas con fuerza. No tocamos resistencia. Mantenemos. Último esfuerzo del momento. Posición 2, sacamos resistencia un poco. Aprovechamos para beber agua y cogemos ritmo de piernas. Empezamos. Empezamos un llano con resistencia. De más resistencia a menos. Ritmo. Venga, ritmo, poco a poco. Ritmo. Aprestamos. Venga, ritmo. Venga, 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 venga. No estamos recuperando aún, ¿eh? Seguimos. Vamos, 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 vamos. Venga, ritmo, ritmo, ritmo. Aprestamos un poco más y seguimos. Venga, estas piernas. Casi lo tenemos. Venga, seguimos en posición de manos número 2. Sacamos un poco de resistencia y cogemos ritmo de piernas. Venga, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos recuperando ya. Sacamos un poco de resistencia y seguimos. Venga, vamos respirando hondo. Cogemos aire. Y lo dejamos suave. Venga, 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 estas piernas. Vamos. ¿Estáis bien? Sí. Bajamos un poco esta resistencia y seguimos. Venga, venga, casi terminamos. Seguimos rodando, bajando pulsaciones tranquilamente. Cogemos aire profundo por la nariz y lo dejamos suave por la boca. Vamos, vamos. Sacamos un poco de resistencia y seguimos. Casi lo tenemos. Venga sacamos la resistencia y dejamos que las piernas vayan parando solas poco a poco. Vamos apretando poco a poco el freno y paramos totalmente. Bajamos de la bicicleta y empezaremos a estirar. Nos ponemos atrás y estiramos gemelos. Venga cambiamos. Nos ponemos a un lateral, piernas tiradas, espalda recta y tiraremos el cuerpo hacia adelante. Estiramos isquios y cambiamos. Nos ponemos en lateral y estiraremos cuádriceps. Cambiamos. Seguimos en lateral, tobillo encima de la rodilla y espalda recta bajamos y estiramos glúteo. Cambiamos. Estiraremos brazos arriba. Ahí va. Cambiamos. Estiramos. Estiramos tríceps. Y cambiamos. Dejamos suave y por hoy hemos terminado la sesión. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Déjanos en comentarios tu opinión y que te gustaría ver en las próximas sesiones. En la descripción puedes encontrar los enlaces a los productos que hemos utilizado y también el link a nuestra web. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún contenido de FitFit Fitness. Hasta la próxima.